¿Qué es la oficina de la oficina? Este cambiador que van a traer próximamente, también esto de la entrega de la nueva camioneta, la camioneta cero kilómetro a disposición de la comisaría para la localidad de Senillosa que nos hacía falta, de un compromiso que tuvo en su momento el gobernador, el jefe de la policía y que hoy se concrete, estoy muy agradecida. Incluso ya estábamos hablando por lo que va a ser la oficina de monitoreo, la sala de monitoreo que en estos próximos días van a estar viendo el lugar como para ver qué necesidades tiene porque ya salieron a la compra las 32 cámaras que van a venir para los puntos estratégicos de la ciudad para poder mejorar y fortalecer lo que es la seguridad en la ciudad. Así que feliz hoy y agradecida. La idea surgió a través de un expediente que se originó de una charla junto con mis superiores y la intendenta municipal para acondicionar un espacio donde se pueda brindar con mayor eficacia y eficiencia, derivarte de los hechos de violencia y hacer que tengan una mejor contención las víctimas. Bien, eso queda inaugurado para que por ahí cuando se hagan denuncias se pueda trasladar justamente de comisaría a esta oficina, ¿no? Exactamente, se trasladan hasta acá, hasta esta nueva oficina, se les toma el escrito, como así se adapta un espacio para que en caso que vengan con niños tengan un espacio de esparcimiento. Bien, importante esto para la labor también de la comisaría. Exactamente, así tenemos un lugar para poder tomar los escritos como corresponde, con más tranquilidad y brindarle a la víctima que pueda decir lo que corresponde o sus dolencias con mayor tranquilidad. Bien, esto es bueno, ¿no? Trabajar municipalidad, comisaría en conjunto, también quedó, se les hizo entrega de un móvil policial también para el recorrido. Recién estábamos hablando con la intendenta y nos hablaba también de cámaras de seguridad. Todo lo que tiene que ver con la seguridad siempre es bueno, ¿no? Tenerlo, y ustedes más que nada que son, junto con la gente que sale a la calle, los policías que salen a recorrer la ciudad, es bueno siempre tener seguridad para la ciudadanía, ¿no? Exactamente, se nos hizo entrega de un móvil policial, cero kilómetros, una camioneta, con la misma vamos a lograr realizar patrullaje y contener a la sociedad que se sienta más protegida y disminuir la sensación de inseguridad. Como así también respecto a lo que estamos hablando de las cámaras de vigilancia, ya está el proyecto, son 35 cámaras que se van a instalar en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Sí, sí, es una iniciativa que ya está prácticamente en marcha, ya falta ultimar los últimos detalles, el espacio físico, de dónde van a estar los inspectores de las cámaras. Después estaría todo ya en marcha.